Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Sufro el dolor profundo de tu partida Y lloro aunque no sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Sufro el dolor profundo de tu partida Y lloro aunque no sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Vamos a ir con las palmetas Tiene lágrimas negras No hay niña No hay niña No hay niña Me quiere Tiene lágrimas negras Yo no quiero Sufrir Contigo me doy mi salga Aunque me cueste amor Lágrimas negras que brotan desde el fondo de mi ser Siento en el alma una pena que tú no quieres saber Tú me quieres quedar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi sangre, aunque me cueste voy La falta de tu presencia me deja en la soledad Y no puedo consolarme sin mi lado, tú no estás ahí, no, no Tú me quieres quedar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi sangre, aunque me cueste voy Me quieres quedar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi sangre, aunque me cueste voy Si tú me quieres quedar, tú me quieres dejar Vida mía, no quiero sufrir, no quiero llorar noche y día Tú me quieres quedar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi sangre, aunque me cueste voy Contigo me doy mi sangre, aunque me cueste voy ¡Gracias!